Bueno, y aquí estamos ya de regreso en Mercado Primario, esta sección estelar de los jueves con nuestro compañero Eriden Estrella, que de inmediato empezaron a llegar las preguntas tempranito. Eriden, ahí Marcel Sánchez, quien vive, ella vive en la Florida, te hago esa observación, dice que ¿cuál es el mejor libro para aprender a invertir? Buena pregunta es. Ahí les respondí de inmediato, para mí, a mi criterio, definitivamente que es un clásico de los mercados bursátiles, que es el inversor inteligente de Benjamin Graham. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha filosofía de inversión, o sea, realmente hay corriente de pensamiento de inversión, pero la inversión en valor, el value investment, que fue desarrollado por este señor, es como la más antigua, la más tradicional, y realmente lo bueno es darle estructura a su criterio de inversión. Bueno, si usted aprende la filosofía de inversión más antigua y la más fundamental, la más básica, entender las otras se le hace sumamente fácil. Excelente. Entonces, es como que el mejor building block, el primer blow de conocimiento que usted debe de tener para invertir, y luego de ello usted puede salir y expandirse todo lo que usted quiera. Bueno, pero es el primero, para mi criterio. Buenísimo. Después de ahí, hay otras dos preguntas que son sumamente importantes, que yo, son tan importantes que prefiero responderlas antes que el tema principal de la sección. El tema de los plátanos en la República Dominicana, y el tema del si hay petróleo en la República Dominicana. Primero, ¿qué es lo que está pasando con los plátanos? Que realmente es un tema muy serio. Pero, fíjense, ¿cómo lo explico de manera sencilla? Es muy sencillo realmente lo que está pasando. Lo que pasa es que si a nosotros nos ha dado duro la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia, a Haití le ha dado peor. Sí. Porque en Haití de por sí ya no se produce. Haití no tiene independencia, autonomía alimenticia. Entonces, fíjense, long story short, resumen, lo que pasa es que aquí vienen, en el mercado de Neiva, que es donde se produce la mayor cantidad de plátano de la República Dominicana, incluso tienen un día en el que solamente se vende plátano, en el que los productores de plátano bajan al mercado y lo venden. Miren, lo que está pasando es que los haitianos, los comerciantes haitianos, vienen a la República Dominicana. El plátano es altamente, es fundamental para la comida, el diario pedir y el sostenimiento de nuestra vecina pueblo. Y en esencia es que el comerciante haitiano lo compra, compra el plátano dominicano al precio que esté. Lo compran al precio que esté, porque no tienen otra opción, porque es altamente demandado y ellos no producen plátano. La producción de plátano de Haití es una cosa irrisoria. Entonces, lo que ha estado pasando en los últimos dos meses es que los productores dominicanos han preferido venderle grandes cantidades de plátano a los comerciantes haitianos. Y hay un tema en el que literalmente se aprovechan de esa situación, de que el haitiano lo compra el precio del que esté. Y eso es el fundamento de lo que ha estado llevando el precio del plátano a los precios de los que estamos viendo, de los que lo hemos visto recientemente. Y yo quiero aclarar una cosa. Yo sé que hay demasiada gente que no quiere saber de Haití y que el tema de Haití se mezcla con 10 mil disparates más que andan en internet, sobre todo en la dominicanidad. Pero una realidad económica es que la República Dominicana le vende muchos productos. Los haitianos compran muchos productos a nosotros y cualquiera podría pensar que hay que darle prioridad al consumo interno en lugar del consumo externo. Bueno, pues eso no es libre mercado. Lo cierto es que los productores de plátano le venden a quien le venda, a quien les compre a mayor precio. A quien le den más rentabilidad. Exactamente. Y el haitiano, miren, como lo he dicho, y he estado confirmando esto en varios contactos que tengo en San Juan, he estado preguntando a que es lo que está pasando allá. Hay un problema de producción. No, este año se ha producido muchísimo plátano. El tema está en que asimismo Haití ha tenido serios problemas de abastecimiento de comida. Y los comerciantes haitianos que no siembran, no siembran, que vienen a la República Dominicana, no hay donde sembrar. Exactamente. Vienen a la República Dominicana, compran el plátano al precio que sea. Y eso es parte de lo que lleva el precio del plátano hacia arriba, que es lo que ha estado pasando últimamente. Incluso yo entiendo que hay autoridades, sobre todo el nuevo ministro de Agricultura sabe muy bien lo que yo estoy hablando porque lo conoce. Es una profundidad, pero lamentablemente no necesariamente es su conocimiento del pueblo común. Pero eso es lo que ha estado pasando, señores. Es el hecho de que... Mira, Eriden, y ahí mismo conectando con ese tema de Haití, hay una noticia que ha preocupado, e inclusive la ADOEXPO, Asociación Dominicana de Exportadores, se ha pronunciado al respecto, de unos nuevos cargos que se le están colocando a los contenedores cuando son desaduanizados en Haití. Porque son unos 800 dólares por contenedor. Es decir, estamos hablando de un billete. ¿Tú estás enterado de esa situación? No, no estaba enterado de eso. Pero eso lo cobra Haití. No, allá. Cuando se desaduanizan, allá. Ok. Por lo tanto, ese ingreso lo tiene Haití, no nosotros. Claro. Es un ingreso que tiene el pueblo Haití, pero lo tiene que pagar el exportador. ¿Cómo que el exportador tiene que pagar eso? Tú nada más se lo tienes que transferir al final, al precio final. ¿Y ya? Pero imagínate tú, si ya de entrada le estamos agregando, eso puede desincentivar la compra de artículos en el mercado dominicano y favorecer la compra de otros artículos de otros países que a lo mejor no le están cobrando esos 800 dólares. Sí, pero tú lo que tienes que hacer es que si tú eres el... Somos nosotros los que estamos exportando. Vamos a estar claros. Somos nosotros los que estamos sacando productos de aquí para venderlos en Haití. Si no te es rentable venderlos en Haití, buscate otro mercado. Si a Haití no le interesa, Haití está en toda la soberanía de ellos de ponerle un arancel a lo que venga de la República Dominicana. Ahí hay que tener el problema. No, eso no es ningún problema. Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, es que si Donald... Sí, sí, espérate. Es que yo vuelvo y digo, hay un tema de lo que es libre mercado y soberanía tributaria. Sí. Si Estados Unidos le da la gana de decir, todos estos productos que vienen de China tienen un arancel de 20%, nadie puede discutir. Eso es así. Estamos de acuerdo, pero para eso existen los convenios y los acuerdos. No, 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 no. Es que no. Es que nosotros no tenemos un tratado de libre comercio con Haití. Ninguno. No, no lo tenemos. No lo tenemos. Pero eso mismo pasa con los huevos. Los productores de huevo, cuando quieren cruzar la frontera, a los productores de huevo de aquí se la ponen en China. Sí. Y tienen que coger una comisión para allá a negociar. Y entonces, si no lo venden en Haití, tenemos nosotros que recibir esos huevos. Y quién sabe la pérdida que tienen los productores de huevo aquí. Y eso pasa mucho, Eriden. O sea, si bien es cierto que cada quien tiene soberanía, no menos cierto, es que para eso es que existen las relaciones bilaterales. Porque debe haber unas reglas de juego, ¿verdad? Que sean competitivas. No, no, no. La realidad es que prácticamente no hay forma de perderle dinero al huevo en la República Dominicana. Porque si hay una industria altísimamente eficiente, es la producción de pollo en la República. Todo lo que tenga que ver con pollo es... Nosotros tenemos una de las mejores industrias de producción de pollo que hay en el Caribe. Sí, eso es cierto. Déjame terminar. El tema está en que si Haití no nos quiere comprar nada a nosotros, nos están haciendo un favor. Porque hay 10.000 otros países más... Sí, señor. ...que quieren comprar huevos y que lo pagan en dólares. Sí, yo te entiendo eso. Lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta cuál es la realidad de los exportadores que van y negocian con Haití. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es, vamos a decirlo así, el modus operandi de ellos? Esto que señala José Luis es muy interesante y, óyeme, se está haciendo ya un reclamo. La asociación, Ado Expo, la Asociación Dominicana de Exportadores, está reclamando que eso es un costo exorbitante, aproximadamente 800 dólares establecidos, sin contar el 27% de los impuestos sobre la renta que deben ser pagados por servicio del exterior. Sí, pero Haití está en su derecho de ponerle arancel a lo que ellos quieran. Estamos de acuerdo. Sí, es lo que le están diciendo al Mirex, que vaya y se siente a negociar eso, porque es algo que nunca había ocurrido. También, que ellos que lo digan y que se quejen, pero al final hay que comprender que si Haití le da la gana de poner un arancel, lo puede poner y no tiene que explicarle a nadie por qué lo está haciendo. Eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer como empresario? Lo mismo que hacen los empresarios del cacao. Sí. Irse a los mercados internacionales a vender su cacao y los productores de café a venderlo fuera. ¿Por qué? Porque el mercado de fuera es mejor. Mil veces. La bolsa mercantil de Chicago es 758 mil veces mejor, literalmente, que venderle cualquier vaina en Haití. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar llorando cada vez que Haití no nos quiere comprar algo? Hermano, véndoselo a otro. Entiendo yo, Erick, tú me corregirás, que debe ser porque la negociación hacia Haití es más rentable que sacarlo hacia otro país. No. No, lo que pasa es que es más simple. Es más simple porque es una negociación sentado en un escritorio, dos entes, donde yo te digo, ¿cuántos huevos tú tienes ahí tanto? Entonces el tipo se saca una funda de supermercado, llene cuartos, se le paga en efectivo y se va. Eso es. Entonces es más simple. Eso es. Eso es. Es la simpleza de la negociación, no es otra cosa. Mira, Erick, me hacen una pregunta conectada con eso. ¿Dónde se produce más plátano? Barahona, Asua, Neiva. ¿Dónde es que se produce más plátano en el país? Yo también sabía que en San José de Ocoa se siembra mucho plátano. Óyeme, la verdad que a ese nivel desmenuzado yo no sé. Porque yo no soy un estudioso del mercado del plátano. Yo recuerdo, recuerdo, cuando estuve trabajando en Frito Ley, yo trabajaba con productos agrícolas, porque yo era quien manejaba plátano y papa. Papa es Ocoa y Constanza. Hay que se siembran todas las papas por el tema del clima. Pero los plátanos, había un proyecto que era la Cruz de Manzanillo, que estaba por allá, por allá casi en Montecristi, y ahí había muchísimo plátano. Pero luego eso decayó un poco y empezó a sembrarse mucho plátano en San José de Ocoa y también en Asua. Y Barahona siempre se ha mencionado como que el mejor plátano es el barahonero. Sin embargo, no necesariamente ese plátano barahonero se sembró en Barahona, sino que es una variedad de plátano, que es el macho por hembra, que tú lo puedes sembrar en cualquier lugar del territorio nacional, aunque se llame barahonero, no porque salió de Barahona. Para que estemos claros, ¿verdad? Para que se sepa que no es macho con cacata. No, porque la gente se confunde. El plátano barahonero, pero no fue en Barahona que lo sembraron. A lo mejor fue en San José de Ocoa, pero es una variedad de plátano que se llama macho por hembra. Así es como científicamente los técnicos lo diferencian y tú lo puedes sembrar en cualquier lado. También está el FIA 21, que es un plátano que se hizo muy popular después de que Frito Ley lo introdujo en la República Dominicana, porque es un plátano muy grande, aunque tiene un sabor un poco menos marcado, menos intenso. Pero hay varias variedades de plátano. Siempre la que más gusta es esta del plátano barahonero, porque tiene un sabor diferente y más sabroso que las otras variedades de plátano. Miren, lo que sí quiero decir, porque si ya hablamos de lo que está pasando, lo que crea valor es saber cuál es la solución. La solución al problema del precio del plátano actual en la República Dominicana se hace con una importación de plátanos. Ahí mismo le partiste la madre a todos los que están especulando con el precio del plátano en la República Dominicana. Son cosas que ya se han hecho anteriormente. Yo les puedo decir que se trae plátano de Honduras. Bueno, eso sí son duros, mi hermano. Sí, yo sé, es una de las mejores del mundo. Yo estuve en Honduras en una ocasión, Eriden, precisamente cuando trabajaba en Frito-Lay y a mí me llevaron a una finca donde había cuatro variedades de plátano, cinco variedades de yuca, seis variedades de ñame. Pero yo te estoy diciendo que eran una camioneta recorriendo una finca tareas y tareas y tareas. Y por eso es que usted ve que en Estados Unidos, en Nueva York, tú más fácil te encuentras con un aguacate de Honduras, con una batata de Honduras, con un plátano de Honduras, o con una... cualquiera de tus rublos agrícolas de Honduras que de la República Dominicana, porque nosotros no nos hemos enfocado adecuadamente en vendernos y posicionarnos como un suplidor de ese tipo de artículos en los mercados internacionales. El PIB mira que Honduras, ya ampliando un poco el espectro del análisis, Honduras pasó, los últimos diez años pasó por un proceso de inestabilidad política fuerte, acuérdate del golpe de Estado hondureño. Sí. Y eso afectó mucho la... no la producción de ellos, pero sí los volúmenes de exportación al mundo. Claro. Y ahí nos beneficiamos, no solo un poquito, se beneficiaron otros competidores hondureños, sin embargo ya el ciclo político se estabilizó en Honduras y ya realmente tienen alrededor como de cinco años mejorando. Incluso ellos han hecho... no es ingeniería genética, pero sí que han ido mejorando la tecnología de la producción al punto en el que... Óyeme, literalmente, tú te encuentras empresas que tienen la capacidad de reducirte el tamaño del plátano en Honduras para que el nivel de sabor sea más duro. Ellos son lo duro en las manipulaciones genéticas del plátano. Mira, Eriden, tenemos que despedir en radio porque ya estamos encima de la hora, pero... Pero el tema es que el problema se resuelve con una importación de plátano. Y ya. Inmediatamente. Y ya. Mira, agradecer a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil, y también a CCN y sus supermercados nacionales invitar a las personas que nos están escuchando a través de Estudio 88 que vengan para nuestra aplicación móvil o para nuestro canal de YouTube. Seguimos con la ñapa tecnológica. Señor Santos, disponga usted. Hey, amigos. Isaac Ramírez de Almuerzo de Negocios. Si te gustó el contenido que acabas de ver, compártelo con todos tus amigos y familiares. Suscríbete para más y activa la campanita para que, certificado inmediatamente, subamos nuevos contenidos. ¡Gracias!